Informo por ustedes, Manolo López. Adelante, estudios. Mi hijo, Madame. Mi hijo está en la televisión. Lo veo y no lo creo. Sí. Ayer perdió su trabajo y hoy consiguió otro. Ay, no hay nada que hacer. Mi hijo tiene talento y, aparte, mucha suerte. Madame, es la hora de sus pastillas. Después de lo que me ha pasado, solo el lo que hace paz me mantiene con algo de cordura. Sí, pero no le recomiendo, Madame, que las tome con coñac. Le puede chocar. Ay, Peter, por favor, no pasa nada. Estoy bien. Gracias por el enlace, Manolo López. Ahora vamos a dejar de lado las misceláneas para dar pase a las noticias sociales. En Iquitos se construirá un moderno hospital para la operación y tratamiento de niños con labio leporino y todo gracias a un hombre con un corazón de oro, tan grande que no le cabe en el pecho. Nos referimos al empresario constructor, Miguel Ignacio de las Casas. El empresario ha donado de manera desinteresada la gran suma de un millón de soles para la construcción de este hospital, dándole una lección a todos aquellos empresarios que no tienen conciencia social. Bueno, yo solo busqué a las monjitas y me puse a su completa disposición. El señor de las Casas vino al convento y cuando lo vimos cruzar por la puerta vimos un ángel de la guarda. Un ángel de la guarda para todos los niños que van a ser operados en la clínica. Ángel de la guarda, no, por favor. Yo solo soy un ser humano. ¡Qué modestia! Usted es un santo. No como Francesca Maldini. ¿Se refiere a la cocha abierta una vez, doctor Muerte? Por favor, por favor. No gastemos el tiempo en noticias que carcomen el espíritu. La prensa debería olvidarse de las vedettes, de florcitas o de cochas billetonas. Lo importante no es mi donación. Lo importante son los niños que van a volver a sonreír. Y, queridos colegas empresarios, está en nosotros hacer que nuestra gente haga que sus sueños sean realidad. señor periodista, ¿nos permite queremos tomarnos un selfie? Un selfie con nuestro benefactor. ¿Sí? ¿Soy Paulina? ¡Ese desgraciado! ¡Madam! 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 ¡Mi gordito está en la televisión! ¡Mi gordito está en la televisión! No dije nada. ¡Mi pasilla y mi coña! ¡Mi pasilla y mi coña el dicho! ¡Es que le va a chocar, Madam! ¿Crees que después de lo que he visto algo me pueda chocar más? ¿Y se metió todo de un tanganazo? Gracias, Peter. ¡Y ese desgraciado! ¿Carlos? No. Miguel Ignacio. Oh, ¿y ahora qué hizo? Como siempre, llevando el agua para su molino. ¿Y tú ya hablaste con tu familia? ¿Ya se amistaron? A mí solo me importa estar bien con mi mamá. ¿Y el resto? ¿El resto? ¿Quién es? Peter, vamos inmediatamente a la constructora. Enseguida, Madam. ¡Ese desgraciado! Aprovechase de mi desgracia para su provecho personal. La clínica Maldini Leporini era mi legado para la humanidad. Ya no sé ni lo que dijo. ¡Búrlense! ¡Búrlense! Ignorantes, envidiosos, caterba de sopencos. ¿Les parece maravilloso lo que le pasa a esa pobre cocha billetona? ¿No? No les voy a dar el gusto de verme en el piso. ¡No! ¡No soy como el ave Fénix! ¡Yo renazco de mis cenizas! ¡Mira, mira, mira, Noni! ¡Cállame, Dulacé! ¡Y cállense todos! ¡Porque su envidia es mi progreso! ¡Infelices, mediocres! ¡Pero, Franchi! ¡Masura! Discúlpenla. Ha tenido un mal día. Por favor. ¡Masura! ¡Vamos, vamos, 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 por favor! ¡Basura! ¡Déjame, pita! ¡Basura! ¡Hala, pitri, mitri! Doña Francesca ya quemó, ¿eh? Sí, solo por eso le vamos a perdonar sus insultos. Muchachos, ¿qué? Tenemos que orar por su salud mental. Sí. Bueno. Oye, no me había dado cuenta que eso que te digan basura es bien feo, ¿no? ¡Basura! A ver, a ver, a ver. Nosotros orimos. Sí, sí, sí. ¿Algo? ¿Eso se pasó de la raya? ¡Miguel Ignacio me va a escuchar! ¡Miguel Ignacio! ¡Prepara tus cosas que te largas de acá! No veo a nadie, madam. ¡Sal de ahí, Miguel Ignacio! ¡Sal de ahí! Tal vez dejaron una nota en el escritorio de labor digo, de la señorita Delgado. Vamos a ver. Pero, ¿y qué hay? ¿No está? No la veo por ninguna parte y es difícil que que algo tan grande no se le vea. ¿No está la gente de seguridad? ¿No hay nadie en el ascensor? Parece una epidemia. ¡Eso es! ¡Es el cumpleaños de Miguel Ignacio! ¿Regresamos a casa? No, Peter, no. Yo voy a enfrentarlo. ¡Cara a cara y esté donde esté! Lucifer, ¿tu teléfono? No puedo contestar. Pero puede ser una llamada importante. ¿Qué es más importante que mi pachamanca y mi arroz con pato? Por favor. ¿Aló? ¿Aló, Lucifer? ¡Qué voz horrible! ¿Qué te pasó? Es la señora Francesca. ¿Aló, Frances? ¿Qué haces ahí? ¡No! ¡Vente! ¡Acá estamos todos! ¡Sí! ¡Todos! ¡Todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!